Bueno, nosotros somos la Casita de Francisco, estamos con los chicos del taller de teatro. Estamos dentro del barrio La Cordeón, esa es nuestra organización, la Casita de Francisco, como dije recién. Y los chicos fueron invitados por los profesores de teatro hacia la universidad. Recuerdo que desde acá, a principio de año, desde el área de arte de la universidad, se propone hacer teatro comunitario allá en el barrio. Así es como una vez a la semana los chicos tienen su taller. Y hoy vienen a hacer una muestra y a conocer la universidad. Comentanos qué otras actividades desarrollan en el centro comunitario, además de la actividad de teatro que mencionabas. Bueno, semanalmente hay apoyo escolar, también algún taller de dibujo y pintura, también hay propuestas para los adultos como taller de cocina. Y cuando hay algún evento así espontáneo, tratamos de organizarlos y llevarlos a los chicos también. También se sabe organizar alguna cosa de deporte y organizamos eventos para el Día del Niño, entre otros. Concretamente al taller de teatro, ¿qué cantidad de chicos y chicas asisten? Entre 15 y 20 niños, hoy pudieron venir 10, pero bueno, eso es más o menos la cantidad. Es algo nuevo, porque hace tres años que estamos en la casita de Francisco, trabajando en el barrio. Y bueno, este es el primer año que tienen teatro los chicos, así que les gusta una actividad nueva. Hacemos apoyo escolar, nos gusta porque somos todos amigos, compartimos y jugamos todo. Vamos a la placita, jugamos al fútbol, todas esas cosas. Nos gusta hacer teatro, somos la casita de San Francisco, hacemos teatro, hacemos dibujo, jugamos con teatro y pintamos. Hacemos de todo en la casita, obra y lo divertimos con nuestros amigos y contamos historias con los profes de teatro, cuento, hacemos arte de teatro. Nos gusta hacer mucho. ¡Gracias!